Jalisco es identificado como la capital creativa del país, especialmente por su gran impulso en la industria de los videojuegos. Arden AC trabaja arduamente con múltiples proyectos y campañas para que los jóvenes se integren en el UECO Training Center. Arden Colectivo es una asociación que tiene como objetivo el impulsar a los jóvenes a participar en el desarrollo de la industria de los videojuegos. La asociación creó recientemente la campaña Hero & Game, la cual tiene como misión el promover activamente la participación de la mujer en la industria del videojuego a través de entrenamientos, espacios inclusivos, talleres, masterclass y podcast. Además de esto, la gestión de oportunidades laborales para las mujeres de América Latina. La directora de Arden Colectivo en México, Alejandra Ríos, habló acerca del nuevo proyecto. Es una campaña que diseñamos especialmente para que la gente, sobre todo las mujeres jóvenes, se empiecen a integrar en la industria del videojuego. Queremos mediante talleres, charlas, vamos a hacer un podcast, programas en vivo, donde invitaremos a mujeres que ya están siendo parte activa de la industria del videojuego a que nos compartan su visión y cómo es que se integraron a este mundo tan divertido, pero que a su vez es un mundo profesional donde la gente se puede dedicar a ello. Queremos expandir la voz por toda América Latina para que todas esas mujeres que aún no han decidido a qué dedicarse sepan que hay un espacio aquí. La participación en Pixelab está respaldada por dicha marca y se llevará a cabo del 5 al 9 de septiembre. Hablando de estadísticas, Alejandra Ríos comenta del crecimiento que podría tener las mujeres dentro de la industria de los videojuegos. Actualmente, solamente el 16% de las mujeres tiene un cargo ejecutivo en esta industria. Entonces, queremos que se empiecen a integrar más mujeres para que estas cifras cambien. En 1989, la participación femenina en la industria del videojuego era solamente del 3% y hemos logrado un avance en estos años. Para el 2020, ya somos el 30% de las mujeres integradas en la industria del videojuego, pero aún no hemos logrado la equidad. Y lo que queremos es que mediante este tipo de iniciativas, logremos llegar a consolidar por lo menos un 50% de participación activa. Here on Game será totalmente gratuito y se espera la participación de múltiples mujeres en esta campaña. Reportando para Meganoticias Guadalajara, José Manuel Correa.